El miércoles 8 de mayo a las 11 de la mañana te llevaremos la transmisión completamente en vivo del Foro Juvenil por la celebración de 30 años siendo parte de ti. Disfruta del espacio en que artistas invitados compartirán momentos personales con la juventud veracruzana. 30 años siendo parte de ti.